Espero que me toque decirle una niña que me está diciendo, profe, no me deja entrar y la clase es a las 8 y 10. Espero que me toque burlarme de ello un ratico. Walteros, ¿a qué hora es la clase de matemáticas? ¿A las 7 y 20 o a las 8 y 10? ¿Qué es lo que tengo que sumar? Discúlpame, Sergio, dime, por favor. ¿La parte qué? La parte real y la parte de la niña. Bien, bien, la parte real. Acordémonos cómo se hace una suma, ¿no? En este caso, lo único que, en este caso, cuando hay un más en la mitad, no hay cambio de signos. O sea, que yo sumo un quinto más uno. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Y aquí sería más qué. Me dice, por favor. Y menos raíz de 3y. Ah, sería 1 menos raíz de 3. 1 menos raíz de 3y. ¿Qué está haciendo? ¿Cuálteros, pero nuestra clase no es ahorita? No entiendo qué, no entiendo, no te entiendo. O sea, ¿qué clase tienes? Mira el horario, mira el horario del martes. Mira el horario y dime qué tienes a la segunda hora, por favor. Económicas. Mire, Sergio, el hermano de Julián, me dice que tienen económicas. Ve a clase económicas en vez de estar interrumpiéndome la clase, por favor. Listo, gracias. Gracias, Sergio. Entonces, ¿cuánto nos da, lógicamente, cuánto nos daría la parte real? Acordémonos que hacemos carita feliz. Sería 5 sobre 5, ¿no? Sería 5 sobre 5. Ah, ¿tú dices cambiar esta por 5 sobre 5? ¿O no entendí? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ah, no sé. No, carita feliz, acuérdate, quedaría 6 quintos sin estimar. Sí, sí. 1 más 5 sobre 5, ¿cierto? Más 1 menos raíz de, 1 menos raíz de 3. Listo. Y. Acá cierro. Acordémonos que esto cerramos. Cerramos, cerramos. Listo. Y eso nos daría, nos daría, nos daría, menos 3 más 6 y. Y eso nos daría 6 quintos, ¿cierto? Estamos solamente haciendo la suma, algo que ya sabemos hacer. 6 quintos. Y aquí como no podemos operar nada, entonces lo vamos a dejar tal cual como está. Acordémonos que las raíces no se pueden operar con números enteros. Entonces, quedaría así. Listo. Después de hacer eso, ¿qué hago? Me dicen, por favor. Después de haber hecho la suma. Que eso fue lo que hice. Ah, la multiplicación. La multiplicación. Entonces lo vamos a hacer con la fórmula. ¿Me acuerdan de la fórmula de la multiplicación? Por favor, si son tan amables. Aquí la voy a colocar. La multiplicación, ¿cómo sería? No la tienen porque no la copiaron, ¿cierto? A por C. Gracias. A por C. Más B por D. B por D. Menos, menos B por D. Cierro. Más. ¿Qué sigue? Ahí se le acabó a... A por D. A Urgo se le acabó. ¿Me la dicen, por favor? ¿A por qué? A por D. A por D, sí, muy bien. A por D. Más B por C. B por C. Aquí afuera le coloco la A. Entonces, acordémonos que esto sería A, ¿cierto? Lo voy a colocar así. Si ustedes quieren colocarlo así o lo hacen mental, eso ya es asunto de ustedes. Lo voy a poner como para que visualicen qué es lo que estoy hablando, ¿cierto? De que es A, que es B y que es E. En este caso C sería seis quintos, ¿cierto? Y D sería todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. Esa es la fórmula que yo digo. D sería uno menos raíz de tres. Muy bien. Bien, entonces, comenzamos. A sería por D. ¿Cómo sería? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me daría eso? Por C. A por C, perdón. A por C. ¿Cuánto me daría? Sería menos 18 sobre 5. N es 18 sobre 5. Muy bien. Acordémonos que qué es lo que estamos multiplicando. Estamos multiplicando A, que es menos tres, sobre C, que es seis quintos. Entonces, acordémonos que cuando tenemos un número entero, que es este, con una fracción, le colocamos un uno debajo y se multiplicaría este menos tres con el numerador, que sería el menos 18 sobre 5. Que en este caso daría, porque uno por cinco, sí. Y se daría menos 18 sobre 5. Muy bien. Entonces, en una fórmula aquí viene menos. Ahora, B por D. Entre paréntesis, ¿no? Ahí se toca entre paréntesis. ¿Cómo sería? B por D. Sería seis, uno, menos raíz de tres. En este caso, muchachos, préstenme la atención. Si ven que tienen B, que es seis. Y tienen D, que es uno menos raíz de tres. Lo que se hace es propiedad distributiva. ¿Qué significa eso? Que el seis va tanto para, se multiplica con el uno como para el raíz de tres, porque acá tenemos una resta. O sea, que esto me quedaría seis menos seis raíz de tres. ¿Sí me entienden o no? Repito. ¿Qué fue lo que hice ahí? Repito. Tenemos A, que es B, perdón, que es seis, ¿cierto? Tenemos D, que es uno menos raíz de tres. Ese seis, ustedes dirán, no, solo lo multiplico al uno y quedaría así. Quedaría seis raíz de tres. No, no, eso estaría mal. En este caso, ustedes, ese seis, es como si hicieran propiedad distributiva, tanto para este número como para este número. No solamente lo pueden colocar en el uno. Tienen que colocarlo también, multiplicarlo con raíz de tres. En este caso, profe, pero es raíz. Sí, pero se deja por fuera. ¿Bien? Sí, bro. Listo. Ahora, A por D. ¿Cuánto le daría A por D? Hacemos exactamente lo mismo. Sería menos tres más tres raíz de tres. Más tres raíz de tres. Excelente, Sergio. Más tres raíz de tres. Muy bien. Muy bien. Este lo vamos a colocar entre paréntesis también. Ahora, B por D. B por C, ¿verdad? Sería treinta y seis quintos. B por D sería treinta y seis quintos. Muy bien. Y afuera la I. Y por fuera la I. Entonces, ahora vamos a hacer términos semejantes. ¿Listo? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, acá, este menos cambia tanto. Primero, vamos a hacer el cambio de signos acá, en el primer paréntesis. Porque cambia tanto el signo del seis como el de seis raíz de tres. Cambia el signo de los dos. ¿Por qué? Porque es como si, en este caso, este menos afectara todo el paréntesis. O sea, que esto me quedaría, me quedaría menos seis, ¿cierto? Más seis raíz de tres. ¿Listo? Y acá, quito este paréntesis, y eso me quedaría menos tres. Aquí no afecta en nada. Me quedaría menos tres, más tres raíz de tres. Listo. ¿Me pueden decir qué puedo sumar? Si son tan amables. O restar, en su caso. Menos dieciocho quintos, menos seis. Muy bien, muy bien, excelente, Sergio. Eso da ya menos dieciocho. Y una vez hacemos carita feliz. Menos treinta. ¿Entendido por qué menos treinta? Cinco por seis, menos treinta, sobre cinco. Y aquí, más seis raíz de tres. Lo podemos colocar entre paréntesis para que no haya ninguna afectación por la raíz de tres. Y acá hacemos lo mismo. En este caso, ¿qué puedo sumar? En el segundo paréntesis sobre... Menos tres, más treinta y seis quintos. Muy bien, muy bien. Menos tres, más treinta y seis quintos. Excelente. Eso me quedaría menos quince. Menos tres por cinco. Menos quince, más treinta y seis. Más treinta y seis. Sobre cinco. Sobre cinco. Excelente. Más. Más tres raíz de tres. Ni. Muy bien. Y por fuera la... Listo. ¿Eso cuánto me daría? Me dicen, por favor, en la parte de arriba. ¿Cuál sería? Menos cuarenta y ocho sobre cinco. Más seis raíz de tres. Cuarenta y ocho. Muy bien. Sobre cinco. Más seis. Más raíz de tres. Listo. Muy bien. Excelente. Ahora, ¿se puede simplificar? No, ¿cierto? Porque cuarenta y ocho no se puede sacar quinto. ¿Y cuánto me quedaría esto? Sería veintiuno sobre cinco. Veintiuno sobre cinco. Veintiuno sobre cinco. Más tres. Raíz de tres. Y eso es todo. ¿Y no? Sí, señora. Listo. No se preocupen que esto lo vamos a hacer poco a poco. Vamos a utilizar la clase de hoy, la clase de mañana, para hacer esto y ya terminamos esto. Básicamente... ¿Qué se pueden hacer en el cuaderno? Ay, Sergio, ya comenzaste. ¿No te cabe ahí? No, señora. Bueno, hazlo en el cuaderno, ya que estamos en la última clase, en el último... Bueno, creo que... Hazlo en el cuaderno y no voy a pelear contigo. Por esto. Esto. Listo. ¿El segundo cuál es? Si no estoy mal, el B es... ¿Y ve cómo les apareció a ustedes? A menos... No, no, no. Está mal. Está mal. Perdón. Hágalo en el cuaderno y es... Está mal escrito. Es A por B menos C. Sí. Espérate, ya lo coloco acá para que se vea grande. Por favor, este también lo tienen que copiar, ¿no? ¿Qué es el que yo hice? Si algo me dicen y yo les voy diciendo los resultados, si les quedó bien o les quedó mal, como siempre hemos hecho. Ese es el que tienen que hacer ustedes. Por favor, lo copien. El que lo quiera hacer en la guía, lo hace en la guía. El que lo quiera hacer en el cuaderno. Pero yo creo que Sergio tiene razón. Esta vez sí, no cabe. Está muy largo. Listo. Ahí. Se los dejo para que copien, por favor. Y hacen el C, si son tan amables. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero acá vamos a multiplicar cada valor. Entonces, C es igual a 1 menos raíz de 3. Y, ¿cierto? Pues ahí tengo que hacer propiedad distributiva. Ahora sigue menos 4. Voy a hacer exactamente lo mismo con D, que sería menos 3. raíz de 3. Menos 9i. ¿Cierto? Ahora todo eso multiplicado por 2. ¿Cierto? Y aquí sería menos raíz de 3. ¿Listo? Menos 9i. Listo. Excelente. Menos 9i. Menos 9i. Ustedes me van a ayudar a hacer la propiedad distributiva de 1 con los números. De 1. ¿Qué quiere decir eso de 1? Que vamos a sacarte una de los resultados de la multiplicación. Entonces, aquí sería 3. ¿Cierto? Menos 3 raíz de 3. ¿Cierto? Lo voy a colocar entre paréntesis. Este también. ¿Por qué raza? Por la resta. Por la resta que hay en la mitad. Y aquí sería más 12. Ah, no. Bueno. No. Quedaría sin el menos. Sin el menos. O hagamos una vez el paréntesis y una vez hacemos... Hacemos... No, no, no. No mentiras. Dejémoslo así. Sería menos 12. Raíz de 3. ¿Cierto? ¿Por qué razón menos? Porque el 3 tiene un menos. No voy a tener en cuenta este menos de acá. No lo tengo en cuenta para nada. Y haría 3. Y aquí sería... Menos 4 por 9. 36, ¿no? 36 y... Y ya. ¿Listo? Ahora cierro. Eh, profe, la iba por fuera. No. No, todavía no he hecho eso. Aquí me... Ah, entonces ahí te falta la... Sí, todavía no he hecho eso. Cuando hago la resta, ahí sí la hago por fuera. Todavía no he hecho la resta. Entonces, esto quedaría de una vez. Menos 2. ¿Cierto? Raíz de 3. Menos 2. Raíz de 3. ¿Cierto? Y aquí sería menos 18 y... Y ahora sí. Hago la resta. Entonces, hacemos cambio de signos. ¿Quedaría 3 qué? ¿Más o menos 12? Más 12. Más 12. Muy bien. Raíz de 3. Excelente, Sergio. Entonces, aquí sería... La parte real. Ahora vamos con la parte imaginaria. Más. Y aquí sería menos 3. Raíz de 3. Más o menos 36. Más. Más 36. Y ahora sí, Sergio, por fuera vale ahí. Listo. Ahora hacemos la respectiva multiplicación con lo que está adentro. Con este caso. Con este coso. Hice esto ahí. Listo. Y reales con reales. Acordémonos. ¿Cómo es la fórmula? ¿No? Aquí la voy a colocar. La fórmula que ustedes ni siquiera me han copiado. Pilas con eso, muchachos. Ustedes no revisan las clases. Me están cometiendo errores terribles. Pilas con eso que esto va a ir en la evaluación. Listo. A. Acordémonos que A. Que es A y que es B. A. Si se va, por favor, se vuelven a meter si son tan amables. A sería 3 más 12 raíz de 3. ¿Cierto? Lo voy a colocar porque a mí me gusta colocarlo para no perder. B sería menos 3 raíz de 3. ¿Cierto? Más 36. C sería menos 2 raíz de 3. ¿Cierto? Se va a ir en un minuto. Por favor, se vuelven a conectar. Y D sería menos 18. D sería menos 18. Entonces, eso me ayuda para la fórmula. ¿Por qué? A mí no me gusta perderme. Por eso coloco eso. La primera parte de la fórmula me dice, por acá la voy a colocar, para tenerla cerquita. Me dice A por C. Entonces, voy a multiplicar A por C. Entonces, de una vez lo podemos hacer. 3 por menos 18, ¿cuánto me da? 6. 6.